Una nueva emisión del sorteo del motilón, la suerte de nuestras raíces. Televidentes, buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión del sorteo del motilón. Hoy es 11 de diciembre del año 2021. Los saludamos en directo desde el edificio Rosetal. La Lotería de Cúcuta y Apuestas, Cúcuta 75, presentan el sorteo del motilón número 9860. Para confirmar la legalidad y efectividad del sorteo, hoy nos acompañan los delegados de la Lotería de Cúcuta, Control Interno de la Gobernación de Norte de Santander y Apuestas, Cúcuta 75, JJ Pita y Compañía. Señores delegados, ¿autorizan el sorteo? ¡Autorizado! Muy bien, mucha suerte a todos los apostadores. Vamos a proceder a jugar las balotas. Mientras tanto, les contamos que previamente se realizaron 10 presorteos. Asimismo, las balotas fueron pesadas y verificadas. Recuerde hacer su apuesta en el punto más cercano a su sector. Vamos a conocer los números ganadores para esta noche. Iniciamos con el 8. A continuación, 9. Seguidamente, 0. Y terminamos con el 7. Ganadores con el superpleno, 8907. Ganadores con el pleno, 907. Señores delegados, ¿es correcto el resultado? ¡Es correcto! Felicidades a todos los ganadores. La cita es mañana a las 3 de la tarde en un nuevo sorteo El Motilón. La suerte de nuestras raíces. Recuerde seguirle apostando al chance legal. Así generamos empleo y salud para la región. ¡Feliz noche!